La moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida propone mejorar el proceso de debate y participación en la formación de los presupuestos municipales. Para su presentación, María, tiene usted la palabra. Buenos días y muchas gracias. ¿Puedes apagar y encender otra vez, por favor? Buenos días de nuevo. La moción que presentamos contiene tres acuerdos que responden a tres niveles diferentes de exigencia sobre el funcionamiento democrático de la Administración. El primero habla del mínimo exigible, el segundo de lo razonable y el tercero de un horizonte deseable. En primer lugar, se pide en la moción informar a los grupos municipales de las previsiones de ingresos y gastos propuestos por las diferentes áreas, con tiempo y detalle suficiente y entregar la documentación en versión digital. Y se solicita en cumplimiento del artículo 9.2 del reglamento orgánico de este ayuntamiento, que dice lo siguiente. Se facilitará el acceso de los grupos municipales a la información procesada informáticamente. En particular, se facilitará la consulta de los presupuestos de gastos e ingresos, así como la de la contabilidad presupuestaria y financiera, y del detalle de peticiones realizadas por los servicios para la formación del presupuesto, y la consulta de los expedientes de planeamiento, obras municipales y contratación de obras. Este artículo va incluso un poco más allá y añade que en materia presupuestaria se prestará el asesoramiento necesario a los grupos municipales por la oficina o servicio correspondiente. Sin embargo, en materia presupuestaria, la labor de la oposición es una verdadera carrera de obstáculos. Nos dan la información tarde, se puede afirmar así, sin poder contar con ella en soporte informático y, por tanto, sin poder trabajar en condiciones, y ni mucho menos debatirla con otra gente. No existe motivo legal alguno en el que escudarse para que esto sea así, ya que el artículo que acabo de leer solo permite limitar este derecho por motivos de derecho al honor o la propia imagen, por seguridad ciudadana o por estar sometida a la información a secreto judicial, secreto estadístico o secreto de sumario judicial. Y en este caso no se trata de materias sometidas a secreto alguno, pero sí a mucho secretismo hacia los grupos de la oposición y a la ciudadanía. Bueno, perdón, debo matizar. Nos informan ustedes de lo que creen conveniente a través de los medios de comunicación. Votar este punto de la moción en contra, señor Blanco, es tanto como votar en contra de la normativa municipal, por lo que doy por hecho que contaremos con su apoyo. Además, en este primer punto les pedimos que vayan más allá y se haga extensivo este tratamiento, el de informar y el de también recoger propuestas, a los diferentes consejos municipales, ya que algunos miembros ya lo han solicitado en diversas ocasiones y debemos recordar que son órganos municipales que representan a la población organizada. El segundo punto va un poco más allá del mero cumplimiento de la legalidad. Hablamos de tomar una medida puntual y concreta que en este momento de crisis nos puede ser, además, muy útil. Proponemos que la ciudadanía participe barrio a barrio y decida las inversiones que se realizarán el año que viene. Inversiones que seguramente podrán ser pocas y, además, deberán estar bien seleccionadas. Con ello, por una parte, permitiremos conocer de primera mano a la gente cuáles son los límites en los que los poderes públicos han de tomar sus decisiones en cuanto a gasto e inversión y, paralelamente, garantizaremos que la decisión final responda a las prioridades socialmente establecidas de manera participativa. En este caso, como decía al principio, la ley no les obliga, pero si yo fuera el señor Blanco, si fuera usted, señor Blanco, no le vería más que ventajas. La gente podría conocer de primera mano lo difícil que es gestionar el presupuesto y las posibles críticas a ese presupuesto se verían atenuadas, puesto que todo el mundo habrá podido participar en esa decisión. Confío, por tanto, en que también puedan apoyar este segundo punto. Por último, se propone profundizar en esa misma línea y asentar la elaboración participativa del presupuesto más allá de la coyuntura concreta, para potenciar una ciudadanía activa, implicada en la gestión de lo público, para apostar por la transparencia y eficiencia en la gestión municipal, compartiendo entre todos el debate acerca de en qué se van a gastar los dineros públicos. Para mejorar también la comunicación entre Administración y Ciudadanía, generando espacios de interlocución. Y para fomentar la reflexión activa y solidaria, por cuanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto de ciudadanos. Es una senda que ya han comenzado a andar muchos ayuntamientos, incluidos algunos gobernados por el Partido Popular, con experiencias más o menos ambiciosas, pero asumiendo el reto de cogobernar con la gente. Ese es el reto que les proponemos hoy aquí. Les animamos a que se atrevan a ello. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señora Soto. Buenos días, compañeros y compañeras. El debate que se está produciendo en estos momentos, al tenor de su moción, señora Sánchez, no es nuevo en este salón de plenos. Quiero recordar que ya en el año 2003 y más tarde, en el 2007, el Grupo Municipal Socialista trajo sendas propuestas para elaborar presupuestos participativos. Lo que sí espero, señora Sánchez, por el bien de todos, es que esta vez sea novedad la aprobación de su moción. Porque creemos nosotros que el momento en el que se ha producido esta moción sí que es distinto. Hay una ciudadanía que, de forma progresiva, desconfía cada vez más de las instituciones políticas representativas, distanciándose de ellas y de la política en general, con una disminución, además, y limitación drástica de los recursos existentes a nivel local, junto a la asunción cada vez más amplia de competencias impropias, sin financiación adicional, por parte de los gobiernos centrales y autonómicos. Es un momento en el que se están produciendo fuertes desigualdades sociales y, por lo tanto, es imprescindible establecer prioridades de acción para poder hacer frente a las necesidades de la población. Y es más difícil equivocarse si las decisiones se toman entre muchos que si se toman por uno solo, desde luego. Porque en estos momentos, que nos queda todos claros, o acertamos en las decisiones a tomar, o la desafección de los ciudadanos con sus políticos crecerá y se hará insalvable. Existe, además, actualmente, una percepción extendida entre la ciudadanía de que sus representantes, una vez elegidos, explican muy pocas veces sus decisiones políticas. Los ciudadanos se quejan de que los políticos no rinden cuenta de sus acciones y, de esta manera, difícilmente los ciudadanos podrán responsabilizarse de una gestión que una gran mayoría desconoce. Entre elección y elección, la democracia representativa tiene escasos mecanismos concretos para que los ciudadanos puedan participar directamente en el control de sus representantes y en la toma de decisiones políticas. Aquí no estamos hablando de consultitas, estamos hablando de dos temas importantes, control y toma de decisiones. Por este motivo, cada vez es más necesario que las instituciones pongan en marcha procedimientos que permitan recoger, por un lado, las demandas de los ciudadanos entre los procesos electorales, a la vez que sirvan para capacitar a la ciudadanía en el control y exigencia de los políticos, de manera que estos rindan cuentas de sus actuaciones, lo que, de alguna manera, servirá para la mejora de la calidad de la democracia. Nosotros creemos que la participación ciudadana, ya lo dijimos en el pleno pasado, es un imperativo a cualquier gobierno para fortalecer esa democracia de la que tanto hablamos, para contrarrestar esa desafección de los ciudadanos hacia los gobernantes. Y la mejor forma de hacerlo es generar nuevas condiciones, y sobre todo en la administración más cercana a los ciudadanos, el gobierno local. Por lo tanto, nuevas condiciones de relación entre el gobierno local y la sociedad civil, entre gobernantes y ciudadanos, que impliquen algo más que el ejercicio del voto, algo que se nos llena a todos la boca, pero que se está viendo a todas luces insuficiente. La preocupación por el acercamiento de las Administraciones a las preocupaciones reales de los ciudadanos y para crear dispositivos que disminuyan la capacidad de abuso de esos representantes políticos ha dado lugar a un largo y profuso debate en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, en Europa y en América Latina se han desarrollado instrumentos que posibilitan la participación ciudadana en el ámbito local, que ya advierto que tenemos claro que no pretenden sustituir la legitimidad de las elecciones y de sus resultados, para que no nos contesten ustedes en esa línea, pero que sí que quieren incrementar los recursos de la ciudadanía para poder seleccionar a los mejores agentes políticos y reducir en lo posible la capacidad de abuso de poder. Ha sido uno de estos instrumentos más novedosos en los años 90, como bien ha dicho la señora Sánchez, que está ya en muchas ciudades de España, de un signo y de otro signo político, gobernadas por un signo y otro signo político, existen suficientes experiencias como es la de los presupuestos participativos. Porque los presupuestos participativos nacen en ese contexto de desafección pública, de crisis de los partidos políticos, de baja confianza social, de poca participación social. Así es como nacieron los presupuestos participativos. La apuesta de estos presupuestos participativos es un instrumento para introducir opiniones y demandas de los ciudadanos, pero tiene un fin y es ajustar la política a las preferencias de los ciudadanos, además de que, por eso no debemos de tenerle miedo, aumentar la transparencia de la Administración local. Por lo tanto, no es un órgano que no vaya a permitir que, si se hace bien, los ciudadanos no lo valoren. El presupuesto participativo tiene tres condiciones y tres criterios básicos que para nosotros lo diferencian de lo que es una mera consulta o una mera participación esporádica de alguna asociación vecinal, que es la publicidad, la transparencia, la rendición de cuentas y, además, una participación directa y sostenida en el tiempo de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros pensamos que, a través de la puesta en marcha de estos presupuestos participativos, se está extendiendo el programa de gobierno más allá del programa electoral, posibilitando, además, la inclusión de nuevas demandas ciudadanas y no de lo que se le ocurra al concejal o al alcalde de turno o a los poderes fácticos o a los mercados o a la troika, sino que sean los propios ciudadanos los que puedan introducir esas mejoras. Ya sabemos, y espero que no nos lo digan para negarse a apoyar esta moción, que, constitucionalmente, la propuesta presupuestaria es competencia del gobierno local para su posterior discusión en el Pleno. Estamos hablando de estructuras puramente consultivas, de realizar transferencia de funciones del ejecutivo local a la población, de manera que se definan las prioridades y los gastos municipales y se controlen los mismos. Así, haremos unos presupuestos más efectivos y más eficaces. Solamente decir que, si creemos lo que dice el diccionario de la Real Academia sobre la palabra participar, que es tomar parte en algo, que es compartir, no hay que tener miedo a la creación de nuevas estructuras, a nuevas formas de gestión que hagan viables, en estos momentos tan difíciles, soluciones reales a los problemas de calidad de la vida de los ciudadanos. Gracias, señora Soto. Por favor, Gobierno, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, queridos compañeros de corporación. Pues bien, el equipo de Gobierno municipal, lo primero que hay que decir es que está firmemente comprometido con el principio de transparencia en la gestión, fundamentalmente en la gestión económica, así como con el principio de participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal. Lo que aquí se está debatiendo no es si va a haber o no presupuestos participativos. Lo que aquí se está debatiendo es acerca de cuál es el modelo más idóneo de participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal. Por esa razón, me ha sorprendido, sobremanera, escuchar alguna de las afirmaciones que se han pronunciado en este salón de plenos hace unos momentos. La garantía de la participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto municipal aparece establecida y aparece configurada en la forma en que se tramitan los presupuestos municipales. Tramitación que voy a recordar brevemente. En primer lugar, con carácter previo a la elaboración del presupuesto municipal, se elabora el documento de criterios generales del presupuesto, que es sometido a debate del Consejo Social de la Ciudad. Quiero recordar que este es un cauce de participación de los ciudadanos en la elaboración del presupuesto, porque el Consejo Social de la Ciudad tiene entre sus integrantes a las federaciones de las asociaciones de vecinos, sindicatos, empresarios, Cámara de Comercio, Universidad de Valladolid, así como el Consejo Local de la Juventud. Este documento, previa presentación al Consejo Social, es dado a conocer a los ciudadanos a través de los medios de comunicación social, con lo cual el principio de transparencia aparece claramente configurado. Y quiero decir con satisfacción que, informe tras informe del Consejo Social, este órgano manifiesta su satisfacción no solo por la claridad en la confección del documento, sino por la toma en consideración de las sugerencias que realiza este organismo. Quiero recordar que, de una u otra manera, ha tenido su plasmación en el presupuesto municipal a sugerencia, a iniciativa del Consejo Social de la Ciudad, el modelo de comisión especial de sugerencias y reclamaciones, las bonificaciones fiscales en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras como consecuencia de mejoras en el rendimiento energético, las bonificaciones fiscales en el impuesto de vehículos para mejorar aquellos vehículos de menor efecto contaminante, así como también la puesta en marcha de planes municipales en políticas de inmigración, drogodependencia e igualdad de oportunidades. Esto ha sido posible gracias al equipo de gobierno municipal del Partido Popular, porque con él se creó el Consejo Social de la Ciudad. Pero no solo se ha detenido en la creación de un órgano, también ha abierto este equipo de gobierno municipal y los que le han precedido otros cauces antes inexistentes en la ciudad para que los ciudadanos puedan intervenir en el presupuesto municipal de manera individual o colectiva a través de asociaciones. Por ejemplo, ha abierto cauces de participación a través de los consejos abiertos, de los consejos sectoriales, de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, del Sistema Municipal de Sugerencias y Reclamaciones, de la página web del Grupo Municipal Popular, o bien a través de las peticiones que periódicamente se cursan a las asociaciones de vecinos para que presenten sus propuestas que puedan ser incluidas en el presupuesto municipal. Por cierto, que para el próximo presupuesto municipal de 2013 ya se han cursado estas peticiones y a día de hoy han sido seis las asociaciones de vecinos que han presentado sus sugerencias. Pues bien, estas sugerencias de las asociaciones de vecinos, que representan un cauce de participación de los ciudadanos en el presupuesto municipal, han tenido su repercusión en dicho presupuesto en los años precedentes, bien a través de partidas genéricas, como las instalaciones semafóricas, el alumbrado público o el mobiliario urbano, o a través de dotaciones presupuestarias concretas, como las relativas al aparcamiento de la Plaza de la Circular, al aparcamiento del Barrio de la Victoria, al Centro Cívico de Parque Alameda, al Polideportivo de Parque Sol o al Centro de Personas Mayores de la Zona Este. Quiero recordar que, tras la aprobación del presupuesto por la Junta de Gobierno, este se presenta ante los ciudadanos a través de los medios de comunicación social, pero posteriormente pasa por la Comisión de Hacienda y allí los grupos municipales, que también, como no puede ser de otra manera, representan a los ciudadanos, pueden hacer las aportaciones al presupuesto que considere convenientes. Posteriormente se debate la aprobación inicial en el Pleno, donde los grupos municipales pueden presentar enmiendas, pero es que además se somete el presupuesto a información pública donde los ciudadanos de Valladolid, todos individualmente, pueden realizar las propuestas que consideren convenientes. Finalmente se aprueba en el Pleno municipal, con carácter definitivo, previo debate, en el caso de que se hayan formulado alegaciones al respecto. Por tanto, no podemos compartir la visión de la oposición municipal en cuanto a falta de transparencia en este aspecto, como tampoco podemos compartir alguna de las afirmaciones que se hacen en la moción en el sentido de que pagan más impuestos aquellos que menos tienen. Eso es desconocer que, por ejemplo, en el impuesto de bienes inmuebles, los ciudadanos pagan en función del valor de la vivienda. Por tanto, pagan más cuando el valor de la vivienda es más y pagan menos cuando el valor de la vivienda es menos. De la misma manera que en el impuesto de vehículos, pagan más los que tienen un vehículo de más alta gama que los que tienen un vehículo de menor alta gama. Y no, tampoco podemos compartir las dudas que se formulan en la moción respecto a cómo se gestiona el presupuesto municipal. Quiero recordar que, conforme a la liquidación presupuestaria del año 2011, se recaudaron en vía tributaria 114 millones de euros y, sin embargo, el equipo de gobierno municipal devolvió a los ciudadanos 283 millones de euros, casi el triple de lo recaudado vía tributaria en concepto de gasto social y de inversiones. En definitiva, todo en esta vida, por supuesto, es mejorable. Pero, desde luego, el interés del equipo de gobierno municipal en la transparencia en la gestión económica, así como en la participación de los ciudadanos en el presupuesto municipal, queda fuera de toda duda. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señora Sánchez. Muchas gracias. Señor Blanco, como usted ha dicho, se trata aquí de debatir de modelos de participación, de modelos de llevar a cabo un presupuesto y de modelos de saber integrar a la población para que pueda dar a conocer sus propuestas. Por eso, estamos aquí debatiendo cómo es lo suyo en los diferentes plenos. Usted ha explicado muy bien los pasos que da el equipo de gobierno para conformar actualmente el presupuesto municipal, pero no ha contestado a cuestiones clave que le planteábamos para justificar que no ven con buenos ojos nuestra propuesta. Nos preocupa especialmente el aspecto relativo al artículo 9.2, que, como decía en mi exposición inicial y que ha venido otras veces a este pleno, y lo hemos hablado en varias ocasiones en la Comisión de Hacienda, no se está cumpliendo por parte de este ayuntamiento. El artículo 9.2, vuelvo a repetir, da derecho a los grupos de la oposición a conocer los adelantos y las informaciones y las solicitudes de los distintos servicios municipales de este ayuntamiento. Parece ser que, por sus palabras, este es el segundo año que no vamos a cantar con esta información. Recordemos que está establecido en el artículo 9.2 del reglamento orgánico de este ayuntamiento, como decía. Por otra parte, ha hablado usted de participación en consejos sociales, también ha hablado de participación en consejos abiertos. Le pregunto, quiero que nos responda, cuántos consejos abiertos se han llevado a cabo en este último año, por ejemplo. Yo realmente considero que es muy difícil contar simplemente lo que se hace y no responder a nuestra propuesta. Parece que simplemente lo que les mueve es dificultarnos el trabajo y eso es muy triste, es lamentable. Tendremos que seguir persiguiendo la información de mala manera, haciendo trabajos maratonianos dos días antes del pleno de presupuestos y enterándonos por la prensa de lo que a ustedes les convenga sacar a la luz. De verdad que no sea que viene tanta cerrazón cuando tienen ustedes una mayoría suficientemente cómoda para no tener que temer las propuestas de la oposición. Y esa mayoría, por cierto, que nos la recuerda usted en entrevistas que da a los medios de comunicación, hoy nos lo ha recordado, evidentemente que es cierta, tienen un gran respaldo electoral. Por eso resulta mucho más complicado entender por qué tienen ese miedo a la hora de abrirse a la participación ciudadana. Hace ya nueve años, la ley de modernización del gobierno local decía que el tratamiento que se había dado en la normativa a la participación ciudadana, cito textualmente, era insuficiente por su carácter meramente declarativo. Mientras que a nivel continental existía una tendencia a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local para evitar o corregir en el contexto de un mundo globalizado, decía, el alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. De hecho, esta normativa, esta ley, era más explícita y señalaba en el artículo 70 bis 1 que los ayuntamientos deberán establecer y regular el normas de carácter orgánico, procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en la vida pública local. Esto lo articulaba a través de distritos y con esto de los distritos llegamos a una tarea pendiente de nuestro ayuntamiento. Como entidad local de más de 250.000 habitantes, teníamos la obligación de crearlos y así ocurrió en el año 2004 dividiendo la ciudad en 12 distritos. Pero con trazar rayas sobre el mapa no basta. Los distritos, según la normativa, deben ser divisiones territoriales propias dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora. Y no solo eso, sino que este pleno, según esta normativa, debería, según el artículo 128.2 de esta ley, establecer el porcentaje mínimo de los recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los distritos en su conjunto. Por tanto, de acuerdo con esta ley, deberíamos tener distritos con órganos de gestión propios que sirvieran para impulsar y desarrollar la participación ciudadana. Así que, señor Blanco, ya tiene un argumento más, creo que bastante de peso, para apoyar esta moción que puede ser el primer paso para ponernos al día. Pero, insisto, hay otros motivos para considerar la conveniencia de abrir el proceso que proponemos. Sobre todo, que es fundamental que acertemos en cuáles son las prioridades de gasto, lo que más demanda la gente y para acertar, nada mejor que decidir con esa gente. La brecha que se está abriendo cada vez más entre las instituciones y la ciudadanía tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. En primer lugar, tiene que ver con la opacidad con la que se funcionan las administraciones. Sí, y es que es así. No se conoce con exactitud más allá del mínimo legal exigido cómo se funciona, en qué se gasta el dinero, etc. Es unido a casos, por desgracia, relativamente frecuentes de corrupción, gastos suntuosos o malas prácticas que alimentan bulos y refuerzan la idea de que esas lacras están generalizadas. La manera de combatirlo, señor Blanco, es la transparencia, la información e involucrar a la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos. Esa es nuestra mayor arma. Y, en segundo lugar, la distancia entre instituciones y ciudadanía responde a la toma de decisiones que no se corresponden con lo que se considera prioritario. Ya lo hemos dicho muchas veces, es cuestión de prioridades. Si la gente ve que se está recortando el gasto en cuestiones que necesita, pero se gasta en otras cuestiones que considere prescindibles, es normal que la gente sienta que se le está tomando el pelo. De nuevo, la mejor manera de que la ciudadanía e instituciones coincidan en el diagnóstico lo prioritario es la participación ciudadana. Cuanto más intensa, cuantos más pesos demos, mejor. Gracias, señora Sánchez. Señora Soto. Sí, bueno, pues, si cojo, he tenido a bien leerme las actas de las intervenciones anteriores, prácticamente ustedes contestan lo mismo, con la que está cayendo y vuelven a contestar lo mismo. Es decir, ¿cómo no se va a avanzar en fórmulas de participación ciudadana? Si muchas de esas fórmulas las tienen por ley y por eso las han puesto como el Consejo Social de la Ciudad. Un Consejo Social que si es la imagen de lo que es la representatividad que ustedes tienen, pues, no nos extraña porque, desde luego, seis personas están nombradas directamente por la alcaldía y la preside el propio alcalde. Nosotros entendemos que, desde luego, eso no es una de las mejores fórmulas que tenemos de la representación de los ciudadanos. Pero, bueno, parece que esto es como un diálogo de besugos. Ustedes siempre nos cuentan lo mismo, es como la canción y parece que nos escuchan poco. Nosotros no estamos diciendo que no se estén haciendo cosas bien, estamos diciendo que se puede mejorar y que se debe mejorar porque, en el fondo, lo que subyace en este debate son dos maneras de entender la gobernabilidad. Una manera que se otorga casi todo el protagonismo a los dirigentes políticos, que son los que las urnas les dan la legitimidad y, por lo tanto, ejercen la mayoría del protagonismo, por no decir en su totalidad. Y es verdad que tienen razones para ejercerla, han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos, pero tampoco va a la di que hay otra forma mucho más importante en estos momentos para nosotros que se fundamenta en la importancia de la participación de los distintos actores sociales para ejercer soberanamente también el derecho a la democracia y a la ciudadanía y no solamente el día que se vaya a votar sino a lo largo de esos cuatro años. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos serias diferencias con lo que ustedes entienden como participación ciudadana en los presupuestos y lo que nosotros entendemos. Nosotros ya hemos dicho y lo hemos repetido que hay cinco o seis cosas muy importantes que tienen los presupuestos participativos y que no aparecen para nada reflejados en lo que ustedes entienden por ello. Ustedes hacen unas meras consultas a asociaciones vecinales que se lo mandan por escrito casi todos los años lo mismo por otro lado porque se tienen en cuenta muy pocas aportaciones de ellos y lo hacen de una manera esporádica. Nosotros no estamos hablando de ellos. Nosotros estamos diciendo que en el presupuesto participativo no solamente aparecen las demandas locales las demandas de la sociedad sino que aparecen las prioridades en el gasto y la inversión los criterios de asignación de fondos y el programa de inversiones del municipio con una situación que es que aparecen mecanismos que permitan la circulación de la información entre gobernantes entre técnicos entre profesionales y la ciudadanía y además de ello con rendición de cuentas con rendición de cuentas de manera que esa rendición de cuentas no se dé solamente en el pleno esa rendición de cuentas se tiene que dar por parte del gobierno hacia aquellos organismos hacia aquel organismo que plantea los presupuestos alternativos y de esta manera se fortalece el proceso puesto que se garantiza un control de la población y por lo tanto la población se siente partícipe de ese proceso luego no le tengamos miedo no le tengamos miedo bien nosotros para finalizar lo que le estamos diciendo es que hagamos nuestro el proverbio un proverbio chino que decía yo oigo y olvido veo y recuerdo hago y entiendo por lo tanto pedimos que no solamente vayamos a un cambio administrativo en las formas de gestión de los presupuestos que no vayamos a una mera consulta que se cambie que haya un cambio político en las formas de gobernar es lo que estamos pidiendo que institucionalmente nos comprometamos todos a que al año que viene pongamos en marcha los presupuestos alternativos y lo hagamos porque en esos presupuestos alternativos estableceremos un proceso de interlocución de concertación de acuerdos y de compromisos entre actores que tenemos intereses y lógicas a veces similares y otras diferenciadas y esto va a servir para enriquecer la buena disposición de los pocos y escasos recursos que tienen ahora las instituciones locales ante la cantidad de demandas que tienen los ciudadanos tengan voluntad política no empiecen a ver fantasmas donde no les hay y demos un paso al frente como le han dado en otras ciudades y hagamos de verdad lo que son los presupuestos participativos ejemplos y modelos hay muchos en Europa en España señora Soto le ruego concluya señora Soto simplemente una precisión el alcalde no nombra ningún miembro del consejo social de la ciudad el alcalde propone a seis miembros que nombra el pleno y quiero recordarle que su grupo votó unánimemente mi propuesta y de los seis que yo sepa solo hay uno con un carnet de partido y no precisamente del mío señor Blanco excusas muchas gracias señor alcalde y precisamente ese miembro independiente que forma parte del consejo social es firmante de los informes más favorables a la gestión municipal de este equipo de gobierno quiero resaltar que la información que se facilita a los grupos municipales en torno al presupuesto municipal año tras año cumple escrupulosamente con la normativa vigente con el reglamento orgánico municipal y con su normativa de aplicación año tras año se les facilita toda la información presupuestaria toda a la que tienen derecho de acceso y como es un derecho de los grupos municipales de la oposición estos si no se vieran parado ese derecho podrían utilizar cualquiera de las herramientas jurídicas para poder hacerlo efectivo y que yo sepa hasta la fecha no han empleado ninguna señal de que no han necesitado hacerlo otra cosa muy diferente es que ustedes pretendan que el equipo de gobierno municipal les haga su trabajo de oposición ustedes tienen la representación que los ciudadanos les han otorgado cuentan con el personal eventual a su disposición y las tareas de la oposición simple y llanamente son de su exclusiva responsabilidad hagan su trabajo y no pretendan que el equipo de gobierno se lo dé hecho el equipo de gobierno seguirá cumpliendo escrupulosamente con la normativa vigente y como en años precedentes les facilitará la información a la que tienen derecho en tiempo y forma y le anticipo les anticipo que en este año ya que lo han solicitado y tal que como manifesté en su día en la comisión de hacienda porque esto no es novedad esto está ya hablado en la comisión de hacienda no tendré ningún inconveniente en facilitarles la información del presupuesto de forma digitalizada si no existe impedimento legal reglamentario o técnico al respecto por otro lado la propuesta que realiza el grupo municipal de izquierda unida en su moción de recoger las sugerencias de los consejos municipales resulta absolutamente innecesaria pero si los reglamentos que regulan estos consejos municipales ya contemplan la posibilidad de que estos puedan formular propuestas o iniciativas acerca de cualquier cuestión municipal y por supuesto también acerca del presupuesto municipal háganse esas propuestas y desde luego las estudiaremos con todo detenimiento y con todo cariño y aquellas que sean beneficiosas para la ciudadanía y las disposiciones presupuestarias lo permitan serán incorporadas a los presupuestos municipales en relación con la propuesta que realizan referidas a su modelo de participación ciudadana en los presupuestos yo sugiero que se actualice la información porque ciudades como Córdoba Albacete Málago Sevilla claro que tenían presupuestos participativos pero a día de hoy lo han suprimido supongo será que será porque no eran todo lo eficaces que ustedes nos quieren hacer ver es más hay dos ayuntamientos Rivas Bacia Madrid y San Fernando de Henares gobernados por Izquierda Unida que se acercan mucho más al modelo de presupuestos participativos de este ayuntamiento de Valladolid que al modelo que Izquierda Unida nos plantea en su moción su modelo de presupuestos participativos figura en el programa electoral con que concurrió Izquierda Unida las últimas elecciones municipales claro que sí que figura pero de las 80 páginas de que consta el programa municipal le dedican a los presupuestos participativos un renglón y medio esa es la importancia que usted les conceden a los presupuestos participativos y por cierto en ese renglón y medio contradicen lo que hoy nos proponen en su moción porque nos instan a que el ayuntamiento lo ponga en marcha cuando en su programa electoral dicen que será el consejo de la ciudad el que deberá impulsarlo desde luego han de demostrar que este modelo de presupuestos participativos es el que más beneficia a la ciudadanía porque en su moción no lo han hecho adolece de falta de concreción y por tanto esto tiene que ser demostrado lo que sí le puedo decir es que con el modelo de presupuestos participativos de este equipo de gobierno municipal desde luego que se produce la rentabilidad social de los recursos municipales y también se garantiza la cohesión social y la cohesión territorial de Valladolid cohesión social ¿por qué? porque a través de los presupuestos municipales y a pesar del descenso que se produce en los mismos año tras año consecuencia de la crisis económica el esfuerzo presupuestario se mantiene en el 23% y cohesión territorial porque destinamos en conjunto con los ciudadanos parte del presupuesto municipal aquellas zonas de la ciudad que más lo necesitan en el pasado mandato municipal el 26% de las inversiones fue destinada a la zona norte el 27% a la zona este el 21% a la zona oeste el 13% a la zona sur y el 10% al centro de la ciudad señor Blanco le ruego concluya ya concluyo señor alcalde es verdad y lo señala en su moción que vivimos momentos complicados una situación económica difícil en la que resulta imprescindible el empleo eficiente de los escasos recursos disponibles de forma que se atiendan proyectos cuya rentabilidad social sea la más beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía esta es la inquietud del equipo de gobierno municipal y en esta línea estamos trabajando y por cierto la percepción de los ciudadanos parece que concuerda con la del equipo de gobierno municipal porque elección tras elección nos viene manifestando su confianza y por cierto cada vez con mayor apoyo social muchas gracias gracias señor Blanco para cerrar el debate señora Sánchez mayor apoyo social señor Blanco y menos votos recuérdele lamentamos que no se aventure a debatir sobre diferentes modelos o maneras de entender la participación y esta actitud se supla con la permanente descalificación diciéndonos que trabajemos sabe usted que trabajamos no hace falta que lo diga tanto sobre el consejo de la ciudad y nuestro programa electoral si en nuestro programa electoral pone que el consejo social de la ciudad lo impulse pero igual que ustedes proponen un presupuesto también pueden proponer en ese consejo social que se lleve a cabo distintos mecanismos de participación y eso es lo que les estamos solicitando con esta moción estamos de acuerdo en que ciertas cuestiones pues bueno ustedes hablan de inversiones que se han hecho en barrios a petición de la ciudadanía también decía usted en una entrevista que ha dado hace poco al norte de Castilla diciendo que no se había cerrado ninguna dotación pregúnteselo a los habitantes del barrio España que han cerrado una piscina municipal por ejemplo yo creo que hay que ser rigurosos no nos queda me queda muy poco tiempo no nos queda más que lamentar el rechazo a nuestra moción pero no porque se trate de una propuesta de izquierda unida sino porque en este debate queda claro señor Blanco que esta ciudad la gobierna un equipo que tiene miedo no solo a la oposición sino también a la gente para la que gobierna tienen miedo porque Barrunta que si les pide opinión seguramente sus propios votantes de los que presume les pedirían cosas muy diferentes a las que ya estarán desbozando en ese borrador de presupuesto de 2013 tienen miedo porque saben que si la ciudadanía conociera con detalle el dinero del que se dispone no entendería jamás por qué se está recortando donde se está recortando y se sigue gastando en cosas totalmente prescindibles tienen miedo de que la gente pueda llegar a saber que las cosas se pueden hacer de manera muy diferente se puede identificar además señor Blanco perfectamente ese miedo se trata del miedo de quien tiene mala conciencia y por desgracia le sobran los motivos para tenerla gracias señora Sánchez cerrado el debate se somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae la moción con 12 votos a favor y 17 votos en contra